¿Por qué hay tantos que se llaman Dyslexia United? Es cuando más derrotas hago, de verdad, ¿eh? Yo prefiero jugar contra un tío que veo que sabe jugar y me concentro mucho más que contra esos cojos, tío. Y espérate. De verdad, ¡qué asco estoy dando! Este no me gana, o sea, este no me va a ganar, pero ni de coña este me va a ganar. Pero es que este no me va a ganar ni de coña. Y aunque lo intente ocho veces me va a ganar este. No le des al triángulo retrasado. No sé ni quién me ha marcado el gol. ¡Es que es acojonante, tío! ¡Es que es acojonante, macho! ¡Es que es increíble el bulldog este! ¡Pero si es que la para con la parte externa de la rodilla! ¡Pero qué es eso! ¡Que eso es solo para los porteros buenos! ¿Quién es ese? ¿Pero qué ha hecho ese en su vida? ¡Y a tomar por culo! ¡Y a tomar por culo el pase que le ha salido! ¡Pero veis eso normal! ¡Un puto despeje! ¡Por favor, tío! ¡Un despeje y se va solo! ¡Venga, hijo! ¡Ay, se choca con el árbitro cuando se la voy a quitar! ¡Es que me pasa todo a mí ahora o qué! ¡Se choca con el árbitro cuando le voy a quitar el puto balón! ¡Es que se está riendo de mí! ¡Se está riendo! ¡A tomar por culo! ¡A ver si te sale otro pase así, ¿no? ¡A ver si te sale! ¡Es que le sale, tío! ¡Es que casi le sale un despeje otra vez! ¡Qué asco! Todo comentó el chat lleno de paraguas. Todo el chat lleno de paraguas, tío. Todo el chat lleno de paraguas. Dios mío, qué mal, tío. ¡Qué mal! ¡Mira eso! ¡Venga ya, hombre! Oye, David Luis, macho. Si no cortas esa, yo no sé qué tipo de if eres. No me marques de rebote. ¡Cos fuera el juego! Se la voy a dar, se la voy a dar, se la voy a dar. ¡Retrasado! Pero, ¿qué haces, hijo de la grandísima? ¿Qué haces? ¡Pero suelta a dar! Es increíble este juego. Otra vez, otra vez, otra vez. Otra vez que no la suelta, tío. Suelta el putísimo balón, macho. El puto input lag de la polla. ¡Mira, mira, 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 mira! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Él tiene a Buldan y yo tengo a De Gea. ¿Por qué pasa esto? De Gea, oye, oye, mi De Gea, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi De Gea? ¿Me puede explicar alguien qué le pasa a mi De Gea? Él tiene a Buldan y me ha parado uno contra uno. ¿Por qué mi De Gea es para...? ¿Es que qué le pasa? No para nada. Es para nada. No para. No sé qué coño va a ser este juego de mierda hoy. Ah, por Dios. Uno para mí. Y me pita falta. Y me pita falta. ¿Pero por qué? ¡Para esa! ¡Para esta! ¡Esta! ¡Esta para! ¡Vamos! Es que no son buenos. Es que encima no son buenos, tío. ¿Qué ha pasado ahí, tú? Se le ha quitado el aire. Pilla esa, tú. ¡Buldan, hijo de la grandésima! Yo no puedo, chicos, ¿eh? Yo tengo a De Gea y él tiene a Buldan. ¡Y es mejor su portero! Es acojonante, de verdad. Tío, me he parado uno contra uno. Me he parado uno contra uno, Buldan. Y mi De Gea da asco. ¡90 de media! Mi De Gea da puto asco. ¿Qué hace Ibra, tío? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué movimiento sensual es ese? Sensual. ¿Un movimiento sensual? Sensual. ¿Un movimiento muy sexy? Sexy. ¿Un movimiento muy sexy? ¿Pero qué haces pasando para atrás todo el rato, hijo? ¿Qué haces? Vaya Bunker se está montando ahí ya. Minuto 75. Vaya Bunker se está montando ahí ya. Oye, no pueden dar un pase bien. Oye, habéis visto ese puto pase estando al lado, tío. ¿Me vas a decir que no vas a dar un pase? Mire, le sale todo esa puta mierda. Y le está saliendo toda esa puta mierda a él. Venga ya, tío. ¡Deja de pasarla atrás, hombre! ¡Que es pa'lante! Si es que ataca con una persona. Si es que ataca con una persona. Si es que está atacando con un monigote. Si es que eres malísimo, macho. Es que eres malísimo, de verdad. Eh, te lo digo. Está atacando con nadie. Está atacando. Ahora mismo está atacando con nadie. ¡Está atacando con nadie! Es acojonante, eh. De verdad, de verdad, de verdad, eh. ¡Bullan! ¡Bullan! ¡Bullan y Bullan! ¡Todo el rato, tío! ¡Ese portero no es normal! ¡Ese portero no puede existir! ¡No puede existir! ¡No, no! ¡No aplaudas! ¿Qué hacéis? Y la saca bien. ¡Y la saca bien! ¡Oye, oye! Esto se va a la mierda. Esto se va a la mierda. ¡Qué control es ese! Oye, ¿habéis visto eso? Oye, ¿habéis visto ese control de Ibrahimovic 91 de media? ¡Habéis visto ese control! Pero si no va a hacer nada. Si es que es malísimo, tío. Si es que es malo. Es que... ¡Pero quieren que hacer algo! ¡Oye, oye! ¡Qué contro... No puedo, no puedo hacer nada! ¡No puedo! ¡Son subnormales! ¡Les pasa algo en las piernas! ¡No puedo hacer nada, chicos! ¡No puedo ni controlar a un puto! ¡Pero por favor! ¡Eso te va a con... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!